Buenas tardes amigos hípicos, bienvenidos nuevamente con los resúmenes de las carreras en Hípica TV. El día de hoy tenemos transmisión en vivo y en simultáneo de Ghostwing Park, Laurel Park y Golden Gate Feels. Disfrútenlo. JCT está en punta, se lanza Sweet Actress por el centro. Sweet Actress contra la puntera JCT que se defiende y atropella ahora Pastrash Fury por la parte central de la cancha. JCT está adelante, ataca el 7, Pastrash Fury contra la puntera. Pastrash Fury a medio cuerpo, Pastrash Fury al pescueso, vienen para un gran final por fuera. La líquido con Chantal. Ganó Pastrash Fury. Segundo JCT, tercero Sweet Actress, cuarto para Crystal Legoon. Anda encendida la yoqueta. Para World Fantasy en punta, pero tendrá que contener a Don Decozzi, que corre mucho y la está desplazando por la parte externa. Don Decozzi toma la punta, se queda en el segundo World Fantasy. Papas Little Girl para el tercero, pero se escapa la pupila de la cuadra azul, campeona de Antonio Sano. Con Lionel Reyes, ganó Don Decozzi. Segundo Papas Little Girl, tercero World Fantasy, cuarto para Race Day Speed. En el tercero también, Roe Enough, tercero en la pelea. Lady Yunes está adelante, ataca la yegua Princess Cupid. Princess Cupid está desplazando, ataca ahora también Roe Enough por la parte externa. Domina Princess Cupid. Roe Enough por la parte externa contra la puntera. Pero que va, se les viene hasta la raya, la de Juan Carlos Ávila con Emisal Jaramillo. Ganó Princess Cupid. En el segundo, Roe Enough, tercero Ave Fénix, cuarto para Umlet Glitter. Menelik está crecido en la punta, con ventaja de cuatro cuerpos. En el segundo, Triple Yopardi lo pelea con el emper Mr. Imoe en el cuarto de Ivena. Pero está escapado el pupilo de Happy Altar con Miguel Ángel Vázquez. Y no puede perder de punta a punta. Lo dejaron con él solo adelante. Ganó el cuatro, Menelik. Segundo, Triple Yopardi, tercero Mr. Imoe, cuarto para Imena. Ingresan ya a la recta final de Goffrin Par. Entró sola Gran Averuguer con ventaja de siete, de ocho cuerpos. Love My Jot en el segundo. Maria Revenge para el tercero. Pero qué va, se les viene de punta a punta. Gran Averuguer con el campeón de Venezuela y la especialidad de la casa. Muy fácil. Ganó Gran Averuguer. Segundo, el ocho. Le digo, Maria Revenge. Tercero, Love My Jot. Cuarto para Blue Twirling. Final de Goffrin Par. Happy Constitution. Se escapa con tres, con cuatro cuerpos. Road Story queda en el segundo. En el tercero, Twilight. En el cuarto, por la baranda, Lucy Molly. Pero se escapa la número uno. La pupila de Zafi Joseph Jr. Con Giancarlo Díaz. Y no puede perder cuatro cuerpos. Ganó Happy Constitution. Segundo, Twilight. Tercero para la yegua, Lucy Molly. Cuarto, la número cuatro. Pero Red Story después, Corey. Última, Nacho Mamá. The Great Cat está desplazando. Se va a la punta. La ataca por dentro de World One Wild. Atropella a Love Your Lady para el tercero. Juntó la yegua, War Star. Dominando The Great Cat. La competencia, ventaja de dos cuerpos. Atropella ahora Follow Meemón por la parte externa. Follow Meemón contra la puntera que se defiende. Follow Meemón a dos cuerpos. Inmensa la va a liquidar. Ganó Follow Meemón. Segundo, The Great Cat. Tercero, War Star. Cuarto para Love Your Lady. Presiona Gatsby por la parte externa. Está solamente a cuerpo y medio y trata de colarse Pudin por la parte interna. Don Anster con Chantal Soderlán. Está adelante, baja dos líneas. Pudin trata de buscarlo por la baranda. Pudin contra Don Anster que se defiende. Domina Don Anster con Chantal. Pudin con Reyes Ramos por dentro. Pero muy tarde, ganó Don Anster. ¡Qué clase de carrera de Chantal! Segundo, Pudin. Tercero, Gatsby. Cuarto para el JPR de Sagamormichie. ¡Segamormichie! Cuando ingresan ya a la recta final de Goffrey. Panoramatrox contra el puntero. Panoramatrox está desplazando. Se topan los ejemplares. Domina Panoramatrox. Se queda en el segundo Clasifil que trata de volver a la pelea. Domina Panoramatrox Clasifil para el segundo. Pero muy tarde, ganó Panoramatrox número dos. Segundo Clasifil. Tercero para Fútbol Helper. Cuarto para Summer Shandy. Puede haber reclamo en la carrera. ¡Gracias por ver el JPR de Sagamormichie! ¡Gracias por ver el JPR de Sagamormichie! Nos esperamos el próximo jueves todo el equipo de Ipica TV. Tendremos transmisión de Ghostroom Park en vivo y en español. Así que el próximo jueves todo el equipo de Ipica TV. ¡Gracias por ver el JPR de Sagamormichie! ¡Gracias por ver el JPR de Sagamormichie!